Por eso el problema es una labor realmente humanitaria y muy apreciada, muy valiosa. Martín Polar, lo que nos gusta, qué manera de batear, apenas llegando para la elección. Bueno, esa bola, un cañonazo tremendo, que la bola además sumamente elevada. Vean ustedes el swing de abajo hacia arriba, le dio la espalda a la pelota, porque sabía que estaba ya en terreno del jardín central. La bola fue sumamente elevada y terminó como en el cuarto o quinto escalón. Está entero Ale González. Así es. Mira Lilber, el calendario.